Si sos alumno o profesor de la EJA 16 de Gobernador Gregores, te invitamos a participar de las actividades de la Semana de la Educación de Jóvenes y Adultos. ¿Cómo? En esta oportunidad creando una canción. ¿Qué es lo que debes hacer? Muy simple, completando frases que van a terminar en palabras preestablecidas que se muestran a continuación. Son siete placas, siete estrofas, podes completar la que quiera de ellas. Recordá que el tema fundamental está relacionado con la experiencia que hemos vivido durante la pandemia en estos meses de este año que ya está próximo a terminar. Luego, cuando tengas tu escrito, lo envías o al grupo de WhatsApp de profesores o de alumnos, y si no, al correo electrónico serafinidesarrollo.com kelly.com ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video